Ese insulto yo lo aprendí justamente de esta revista que leía cuando yo era joven, cuando era niño. Tantá, ayer hablamos de Tantá y Miludo. Entonces hay un marino que toma ron, que es un borracho. Y el insulto es marino de agua dulce. Eres un simple marino de agua dulce. Entonces los problemas, las dificultades, son los que nos van a formar más. Entonces aquí Krishna se está mostrando como un curuelo indiferente. Pero Krishna quiere incrementar la calidad de nuestro amor. Incrementar la calidad del amor significa amar, incluso a los enemigos. Yudhisthira Maharaja, él está enfrente de Pandava Arjun. Está enfrente de todos los enemigos y solo quería perdonarlos. Prefiero tomarme una escudilla de mendigo, pero no luchar contra ellos. ¿Qué vamos a ganar con un botín manchado de sangre? ¿Cómo vamos a poder disfrutar de eso? Entonces todas las cosas en este mundo están llenas de imperfecciones. Pero que las cosas en este mundo estén llenas de imperfecciones, es la perfección de este mundo. ¿Por qué esa es la idea? La idea es que nunca podamos ser realmente felices sin Krishna. Krishna es la única opción. ¿Por qué? Porque Krishna es la única verdadera felicidad. ¿Cómo vas a tener felicidad si llegas a la verdadera felicidad? ¿Cómo vas a tener conocimiento si llegas a la verdadera fuente del conocimiento? ¿Cómo? O sea, sea razonada, le usa el coco. Krishna es el origen de la felicidad, del éxtasis, el origen del amor. Es el origen incluso del Brahman. Entonces, así como cuando la gente encontraba unas pepitas de oro en el río, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una mina de oro, vamos a la mina. ¿Te das cuenta? En la mina está, ahí está. Entonces, si tú ves Brahman, a luz de Brahman, ¿crees que es el origen de esa luz del Brahman? Él es la mina. ¿Qué? Las pepitas de felicidad. Pero Krishna es la fuente de la felicidad. Alek Krishna.